Nos trasladamos a Miraflores, allá está Jesús Manzanares, adelante. Así es, muchísimas gracias. 211 años se cumplen de la llegada de Miranda a tierras venezolanas. Estamos en el sol del Perú, del Palacio de Miraflores. La agenda social de la Revolución Bolivariana no se detiene. Vamos a escuchar al Presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos aquí desde el Palacio Presidencial de Miraflores, la casa del pueblo. Hoy es una jornada de trabajo de Jueves de Misiones. Siempre los Jueves son Jueves buenos para la vivienda, para la salud, para la vida, para el trabajo. Jueves de Misiones, todavía bajo el impacto del inmenso caudal humano del domingo 30 de julio, de la victoria del domingo 30 de julio, que trajo la paz. Llegó la constituyente y trajo la paz. Se anunció la constituyente y la paz se hizo. Y la paz perdure. Podamos consolidar la paz con justicia económica, con igualdad económica, con justicia social, igualdad social, con inclusión, con convivencia entre los venezolanos, respeto entre los venezolanos. Y ese capítulo del terrorismo, de quemar seres humanos, de violencia, de bala, se ha definitivamente dejado en el pasado, como lo dejó el pueblo de manera heroica, el domingo 30 de julio, no deja de conmovernos. Las imágenes de nuestro pueblo saliendo a enfrentar las balas. En el país, en todo el país, yo dije ayer 40 municipios, pero fue todo el país. Porque por aquí y por allá, me estuvieron contando, en algunas parroquias populares de Caracas, temprano lanzaron bombas, cohetones, molotov. La gente esperó que aclarara la madrugada y para adelante, compadre, para la calle. Y así fue todo el país. El que salió a votar, salió porque quería paz. Porque estaba decidido a la paz. Fue una votación heroica. Heroica. Un gesto, una gesta verdaderamente heroica. Por la valentía, la conciencia. La conciencia. No fue una elección cualquiera. Una elección donde uno elige un gobernador, un alcalde, hasta un presidente. Estábamos viendo unas imágenes bien buenas allí. No, fue una elección de valentía. Por eso es que hubo tanta guerra psicológica. Recuerden ustedes la guerra psicológica que hubo. Hace dos semanas, un día como hoy. Hace una semana, un día como hoy. Y que huelga general indefinida. Y que huelga, todavía no han levantado la huelga general indefinida. Se le fue de las manos otra vez la huelga general indefinida. Y que trancazo general. Y que autotrancazo. Que nadie sale para la calle. Que plomo hubo aquí. Que mataron por allá. Que quemaron a otro. Hace dos semanitas. Hace una semanita. Y además, por Twitter y por redes sociales y todas las ruedas de prensa a las seis de la tarde. Igual que en el 2002, en el 2003. ¿Se acuerdan? Igualito el 2002, 2003. Igualito. Donald Trump declarando que Maduro tiene que parar a la constituyente. Si no, lo voy a ver mal. Y los países gobernados por la derecha de manera insolente. Exigiendo que se suspendieran las elecciones del pueblo venezolano. Y el pueblo ocupó todo su espacio entonces. No se dejó intimidar. Este pueblo no se dejó intimidar. Ni se deja intimidar por nadie. Por millones. Más de ocho millones largos. Pero por lo menos dos millones o tres millones de venezolanos fueron afectados, bueno, por autotrancas, trancas, balazos. Yo sé una zona, varias zonas del país, en que la orden que dio el grupo terrorista Voluntad Popular fue disparar, disparar. Que se escuchara disparo, grito. Tengo la investigación muy adelantada. Y nombro este grupo porque es un grupo terrorista. Entre otros grupos terroristas. La idea era, bueno, en una zona determinada, disparos, con gritos. Claro, eso inhibía. En la mañana, en la tarde. Se da del efecto inhibición. Ocho millones de valientes que quieren paz. Que nos une, como venezolanos, un deseo. La paz, la unión, la superación de los problemas. Y aún seguimos impactados por este hecho histórico. El que tenga ojos, que los abra bien, para que pueda ver la realidad. Y el que tenga oídos, que escuche bien el rumor, la presencia, la voz de un pueblo que dice paz, unión, independencia, soberanía. Todos estos días, bueno, ya la constituyente empieza a prepararse para su magna instalación. El día de mañana, me han informado que todos los preparativos van en perfecta cooperación. Será la constituyente quien hable y decida. Ahí, un buen espíritu me dicen hoy, de preparación. Yo pido a todas las instituciones y al pueblo, paz, tranquilidad, alegría, serenidad, confianza. Pido confianza en los pasos que hemos dado y en los pasos que vamos a dar en el transcurso de los próximos días, semanas y meses. Mañana va a haber una gran movilización del pueblo para llevarla a constituyente y abrazarla con la fuerza y el calor, la energía del pueblo patriota y revolucionario. Siempre en paz, siempre en paz. Que no haya provocaciones ni se caigan provocaciones, siempre en paz. Todo indica que la cooperación de la vieja Asamblea Nacional con la soberana, original y plenipotencial de Asamblea Nacional Constituyente marcha bien. Desde el punto de vista protocolar, desde el punto de vista institucional, buenas señales, buenas señales. De los que queremos paz, tranquilidad y concentrarnos única y exclusivamente en gobernar y en solucionar los problemas de nuestro pueblo. Aquí, por ejemplo, tengo parte de un informe que estoy trabajando. Un informe que se desprende de la visita a más de 3 millones de hogares. Casi 9 millones de compatriotas del carnet de la patria tocados. El carnet de la patria salió fortalecido. Impresionante el carnet de la patria. Se probó por primera vez en las calles, el 30 de julio. Y brilló, brilló, brilló. Bueno, este informe nos dice los temas más acuciantes, más importantes que hoy debemos atender. Tema de la vivienda, de los materiales de construcción, de la reparación de las viviendas. El tema del empleo. Hay un tema muy importante aquí de los enseres necesarios para la vida de la familia. El tema de las misiones educativas. El tema de la inversión para proyectos productivos en las comunidades. El tema de la atención médica especializada y el plan quirúrgico. Por eso el plan quirúrgico. El tema de las enfermedades crónicas y la necesidad de estabilizar, compañeros, compañeras, para estabilizar todo lo que es el suministro de medicamentos, enfermedades crónicas de manera permanente. Que no haya fallas nunca. Enfermedades crónicas, saben ustedes, la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera. El tema de la vulnerabilidad nutricional y la reactivación de las casas de alimentación, que ya han sido trasladadas al Ministerio de las Comunidades. Hay que meterle a eso candela. Candela pura, pues. O sea, candela quiere decir dinamizar. Hay parte del lenguaje que uno ha utilizado normalmente en su vida diaria que ya hay que reformularlo. ¿Verdad? Cuando uno dice, métele candela a eso, es dinamízale. Ponle, ponle, acelera. Lo que pasa es que ahora, después de las guarimbas, métele candela a eso, guarimbea, destruye. Borro esa palabra de mi lenguaje. ¿Verdad? ¿Cómo estuvo esa rumba? Candela pura, dice uno. ¿Verdad? Bueno, revisemos. Aquí está el informe. ¿Y para qué necesitamos la paz que se consolide? La convivencia que se consolide. Para que Venezuela supere sus problemas. Para que nuestra patria, entre todos, empezando por el gobierno bolivariano, atender al pueblo. Ahora que tenemos el sistema de carne de la patria, eso es una belleza. Además es un gusto para nosotros. Es un gusto enorme poder atender a nuestro pueblo, resolver los problemas de nuestro pueblo. Hoy tenemos entonces jueves de misiones y grandes misiones. Hoy se conmemoran 211 años, que por primera vez en la historia, llegó el tricolor, el amarillo, el azul y el rojo, de manos del generalísimo Francisco de Miranda, a las costas de tierra firme, allá por la vela de coro. Allá llegó Miranda, allá por coro, porque hoy el Estado Falcón, Miranda, 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 nos trajo la bandera que se inmortalizaría al pasar del tiempo por ser la bandera que fundó la República de Venezuela. Las provincias unidas de Venezuela se declaran libres e independientes. Y asumieron, el 14 de julio de 1811, el tricolor, el amarillo, el azul y el rojo, como la bandera de Venezuela. Y luego la bandera de los ejércitos libertadores de Venezuela, se transformó en la bandera de los ejércitos libertadores de Sudamérica. Y hoy por hoy es la bandera, el tricolor, de nuestra hermana y amada República de Colombia, República Bolivariana de Colombia, amada República Bolivariana de Colombia, y nuestra querida y amada República del Ecuador, la tierra de Manuela Sáenz, de Loyal Faro. Fue el estandarte, nuestro estandarte, tricolor, ese tricolor, fue el que llevamos así, mira, como bandera, por Boyacá, Carabobo, Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho. Y es la que llevamos hoy, mira, ¿sí? Esa es nuestra bandera, Donald Trump, esa bandera derrotó los imperios más poderosos de Europa, que no crea el imperialismo, que no somos los mismos, somos los mismos libertadores de América, nosotros los venezolanos, los libertadores de América, que veremos caer el imperio gringo. Y veremos caer uno por uno los gobiernos neoliberales de derecha que hoy agreden a Venezuela. Y amenazan a Venezuela. A uno por uno los veremos caer, a toditos los veremos caer. Son gobiernos serviles al imperialismo, serviles a las causas antipopulares, la coalición de gobiernos de derecha que lo que da es vergüenza, como se arrastran y arrodillan a los intereses del imperialismo norteamericano, a cambio de nada, porque ustedes ven en México, como el emperador Donald Trump hoy le dice a México al presidente Peña Nieto, da vergüenza Peña Nieto, escúchame desde Venezuela, da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado, porque yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe, Donald Trump. Así lo veo yo. Ah, con Venezuela así te metes, ¿no? Peña Nieto, con Venezuela así te metes. Pero a Donald Trump no eres capaz de alzarle ni a un pétalo de una rosa, tocarlo con el pétalo de una rosa a Donald Trump. Ahí le dijo, le dijo a Peña Nieto, le di una orden pública, si usted sigue diciendo que no va a apagar el muro entre México y Estados Unidos, no me reúno más con usted, le dijo Donald Trump. Es una vergüenza, indignación. Si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo mexicano y una mandarria, y tumbara todos los muros que me separan con los Estados Unidos, y no permitiría la construcción de ese muro. Pero de frente, con valentía, como lo haría Emiliano Zapata, como lo haría Pancho Villa, valiente, como lo haría Lázaro Cárdenas. Y no este cobarde que es presidente de México, Peña Nieto, que se comporta como un empleado abusado, violado por parte de Donald Trump. Caerán, se irán de la historia todos, y aquí estará la revolución bolivariana, de pie, firme, digna. Revolución bolivariana y zapatista. Además. Bueno, vamos entonces a arrancar esta jornada de trabajo. Jornada bonita. Jornada de misiones y grandes misiones. No se separe usted de allí, de las redes sociales, del televisor, de la radio. Vamos a estar haciendo anuncios muy importantes para compartir, luego de la gran victoria del domingo 30 de julio, compartir este primer jueves de misiones, para darle al pueblo lo que es del pueblo. Tenemos un primer pase. Tenemos un primer pase al plan Chamba Juvenil. Plan Chamba Juvenil. Bueno, por allá en Parque Central, vamos a compartir, a constatar, la incorporación de más de 300 jóvenes. Plan Chamba Juvenil. Aquí está Pedro Infante, compañero ministro del deporte. Si me pudieran poner, por favor, en la pantalla, el pase del plan Chamba Juvenil. Se encuentra el jefe de las misiones sociales en Venezuela, por parte de Cuba, Víctor Gaute. Siempre bienvenido, siempre en un solo equipo. Con Cuba, la Cuba socialista, la Cuba revolucionaria. También se encuentra nuestra ministra de la Mujer. Vamos a tener una jornada importante ahora, en unos minutos, con el plan Parto Humanizado, para compartir con ustedes sus avances. Y también la secretaria general del movimiento Somos Venezuela, compañera María Rosa Jiménez, que lleva en el carnet de la patria y toda esta maravilla del programa del movimiento Somos Venezuela. Parece que tenemos problemas con el pase. ¿Se cayó? Vamos a estar pendientes para ver. Tenemos un pase con el plan Chamba Juvenil. Bueno, el plan Chamba Juvenil, les anuncio, ya están incorporados en el plan Chamba Juvenil 594.063 jóvenes. 594.063 jóvenes. De los cuales, ya 300.000 están conectados, incorporados, ¿verdad, Pedro? Por favor, hazme un balance mientras recuperan el pase de esta jornada del plan Chamba Juvenil. Pedro Infante. Sí, buenas tardes, presidente. A todo el pueblo de Venezuela. En efecto, ya hoy, 3 de agosto, 594.000 jóvenes a punto de alcanzar la meta de 600.000, de aquellos 750.000 que usted nos pedía. Superada todas las expectativas, creo que ha respondido con muchísima fuerza a la juventud venezolana, que cree en el llamado que hace usted como presidente de nuestro gobierno, como responsable y jefe de la revolución bolivariana, y que la juventud, bueno, profundamente convencida de que es con el trabajo y con el estudio que saldremos adelante. Y esos han sido los dos pilares fundamentales que usted ha determinado de este plan Chamba Juvenil. Estudio y trabajo. Correcto. De esos 594.000 jóvenes, ya 300.000 identificados en 6 avanzadas, presidente, incorporados al plan Chamba Juvenil. Ya 200.000 formados y en proceso de formación. Y el 14 de agosto, presidente, 100.000 arrancan en esta nueva etapa de formación para completar ya el 15 de agosto los primeros 300.000 del plan Chamba Juvenil, de los cuales 33.000 incorporados al Aprendice INSEE y 27.000 ya en proceso de formación también, en la primera meta de 60.000. Correcto. Es importante recalcar estos puntos del plan Chamba Juvenil. Ya hay 33.000 jóvenes incorporados activamente al INSEE, al plan Chamba Juvenil del INSEE. Todos los jóvenes que están en el INSEE después se integrarán a las empresas privadas, a la empresa pública, porque son aprendices precisamente de una actividad económica, de una actividad, de un oficio. Eso es muy importante. ¿Cuál es la meta en el plan del INSEE, específicamente lo que corresponde al INSEE? En esta primera etapa 60.000. 60.000. Vamos un poco más de la mitad de la primera etapa. Ya no. De hecho, al finalizar agosto, presidente, vamos a tener los 60.000 aprendices INSEE. Pero usted nos amplió la meta y nos dijo que de aquí a diciembre teníamos que llegar a 200.000 aprendices INSEE. Así es, porque además es un programa comprobado. Cuando uno tiene un programa ya comprobado, eficiente, lo que tiene que hacer es reforzarlo. Reforzarlo. Además es un programa que cuenta con un conjunto de instalaciones. Seguramente hay que ampliar la inversión en profesores, en profesoras, en entrenadores. Pero ya es un programa comprobado de altísima calidad. Hay que recordar que el INSEE, como Instituto de Cooperación Educativa, llamado así en su época, fue fundado por el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Es un proyecto del maestro Prieto. Yo tuve la oportunidad, Pedro, siendo niño, gracias a mi papá, a mi padre, bueno, de conocer, de interactuar con el maestro Prieto Figueroa en muchas oportunidades, en algunas conversaciones largas. Y en algún momento me estuvo explicando por qué la creación del INSEE, como opción de participación en la actividad productiva y de educación para el trabajo. Venezuela fue pionera en América Latina y el Caribe en esta idea, producto del nivel tan avanzado que tenía el maestro Prieto Figueroa. Entonces, eso es muy importante. Además, hay otros datos, ¿verdad?, de jóvenes incorporados en otros programas. Vamos a compartirlo. Sí, presidente, decirle que hay más de 102.000 jóvenes incorporados en empresas e instituciones del Estado. Hablábamos de esos más de 300 jóvenes. 102.000 jóvenes. Es una cifra importante, estimable, ¿no? Sí, esta mañana hacíamos videoconferencia, presidente, con todo el Estado Mayor del Plan Chamba Juvenil y su representación en los 24 estados, y hablamos de eso, de la dimensión que ha tomado este plan, que es impresionante, incluso la atención a toda esta cantidad, miles de jóvenes que se incorporan al Plan de Empleo y de Producción. De esos 102.000 jóvenes, 300 ya incorporados en la SUNDE de una meta de 1.000. 51 en Industria Canaima de una meta de 500, que están en proceso ya incorporando más jóvenes. 49.000 jóvenes que ya están siendo captados, trabajadores sociales, que van al movimiento Somos Venezuela, que van como brigadistas, también como parte del despliegue territorial. Esto es muy importante porque precisamente los programas de las misiones sociales y las grandes misiones que ahora vamos a fortalecer y a constitucionalizar a través de la constituyente, precisamente necesitan de gente especializada, dedicada, seleccionada, gente especial, que como trabajadores sociales, asuman su profesión, su vocación de trabajar en el movimiento Somos Venezuela, como brigadistas, activistas, facilitadores. 49.000 de estos jóvenes, y además son los jóvenes, que vienen puros, vienen con sus sueños, vienen con su alegría, vienen con su optimismo natural, y se conectan con este programa. Bueno, lo que estamos formando es una vanguardia cristiana, humanista, en el espíritu y la ética de Cristo, que se pierde de vista. Este es el trabajo que hay que hacer. Así es. 1.200 jóvenes presidentes que van a ser, están siendo ya incorporados en banca pública. Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, Banco Venezuela. Empresas básicas, ya están incorporándose los primeros 500 de una meta, y aquí a diciembre hay por lo menos 5.000 jóvenes. Correcto. 10.000 jóvenes en PDVSA. En Aguara, pues 10.000 jóvenes que entran a la industria petrolera, a trabajar, a formarse. Porque la industria petrolera, ustedes saben que tiene que ir en expansión. Venezuela tiene que romper con el modelo rentista, petrolero, dependiente del petróleo. Pero la industria petrolera no quiere decir que debe disminuir, no. Debe ampliarse en sus inversiones, en su crecimiento. Aquí están inversiones de la China, de Francia, de Rusia, de muchos países de Europa, de Italia, de España. Inversiones importantes en gas, en petróleo, que tienen que cuidar. Inversiones muy importantes. Que tenemos que cuidar de la India, tenemos que ampliarle. Y eso amerita miles, pero miles de trabajadores especializados en petróleo y en gas. Por ahora, en el Plan Chamba Juvenil, vamos a ampliar, a prepararlos, ¿no? Correcto. En los sistemas de PDVSA, para que 10.000 jóvenes entren allí, mira. RUM, directo a trabajar en PDVSA. Así es. 1.100 jóvenes presidentes en Cantebé, 475 en Movilnet, dos empresas fundamentales también de nuestro país. 40.000 jóvenes que ya están en pleno funcionamiento, trabajando en el Plan Vacacional Comunitario. 20.000 recreadores, 15.000 promotores deportivos y 15.000 promotores culturales. También, presidente, se han definido un grupo de nuevas acciones. Una de esas acciones, presidente, la estamos trabajando con el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, es la proyección de los nuevos ingresos. Todos los años, en distintos entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, empresas públicas y privadas, hay nuevos ingresos. ¿Cómo diseñamos un sistema de nuevos ingresos que se articule desde el Plan Chamba Juvenil? Para que sea la juventud venezolana, que año a año, incluso los concursos de nuevos ingresos, sean ofertados para la juventud venezolana. Tres planes nuevos, presidente. Plan Chamba Juvenil Indígena, que tiene que ver con el acceso a la tecnología. Plan Chamba Juvenil Minero. Estábamos conversando con el ministro Jorge Arriaza, ahora canciller, sobre este plan. Cómo la juventud se mete en toda la dinámica del proyecto de desarrollo del arco minero y el plan de Chamba Juvenil en las fronteras. Lo conversamos con el vicepresidente Tarek El Aysami. Son nuevas ideas que van surgiendo en este Plan Chamba Juvenil. Después, algunas ideas, fuerza, presidente. El aprovechamiento del bono demográfico. Venezuela tiene, en este momento, la mayoría de su población en edad económicamente activa. Más del 60% de la población está entre 15 y 60 años. Eso quiere decir que además va a durar por lo menos 25 o 30 años más. Que tenemos condiciones, sobre todo con nuestra población, de generar condiciones para la producción, para la productividad de nuestro país. 19 millones de personas, por lo menos, están entre 15 y 60 años. 60% de estos 19 millones están entre 15 y 35 años, que es la juventud venezolana. Los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Debemos proyectar todo el plan Chamba Juvenil en función de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Y empezar a construir, presidente, lo que tiene que ver con una orientación suya. Que es lo que pudiéramos iniciar en el proceso del diseño de lo que es una gran misión para la juventud venezolana. Donde el Plan Chamba Juvenil se convierte en la estrategia para el primer empleo. El Plan Vivienda Joven, autoconstrucción de la juventud. Usted decía que el 40% de las próximas viviendas que se construyan deben ser entregadas a la juventud venezolana. El Banco de la Juventud, como la herramienta central para el financiamiento de todas las ideas y emprendimientos productivos de la juventud venezolana. Las brigadas Robert Serra, en nuevos urbanismos y bases de emisiones. El INSEE Agrícola, que es un plan de expansión del INSEE, meternos muchísimo en el campo, en lo productivo concretamente. La generación de oro y revolución popular deportiva, como la estrategia de deporte para la juventud venezolana. Corazón Urbano, sistema de orquestas juveniles e infantiles. Y el movimiento de teatro César Rengifo, la estrategia cultural para la juventud venezolana. El movimiento nacional de recreadores y recreadoras. El sistema de becas nacional e internacional para toda la juventud venezolana. Y los jóvenes innovadores y científicos. Ir construyendo ya, presidente, las primeras líneas que seguramente en la Asamblea Nacional Constituyente, en el capítulo juventud, se irán desarrollando en función de todas nuestras generaciones futuras. Correcto. Mire, todo esto ha surgido al calor del carnet de la patria. Todo esto, al calor de la fuerza juvenil. Yo quiero hacer una reunión pronto con el Estado Mayor de la Juventud, con todo el Estado Mayor de la Juventud, con todo el equipo, el Plan Chamba Juvenil, para que nosotros revisemos lo maravilloso que han sido los descubrimientos, los encuentros que estamos teniendo. Todos estos planes, fíjense ustedes, un plan central, el Plan Chamba Juvenil, que se transforma en un gran plan económico de creación de riqueza, de creación de oportunidades para el desarrollo económico, local, familiar, comunitario, nacional. Además se transforma en un gran plan de carácter educativo, cultural, de motivación, un gran plan de paz, porque cuántos de estos jóvenes los estamos sacando de las puertas de la delincuencia, ¿verdad? Y le estamos dando una oportunidad, ven a trabajar, abandona, mal camino, vente para acá, ¿vale? Échale pierna, ponte aquí a trabajar con tus compañeros, con tus amigos, en distintos proyectos, con mucha perseverancia, no dejarse llevar por el llamado camino fácil, que es el camino de la muerte, camino de la violencia. Es un gran llamado, el Plan Chamba Juvenil es un gran plan, que se va más allá de lo que nosotros en un momento dado nos planteamos como tal. No un simple plan de empleo, no lo vean así, aunque tenga la palabra chamba. El Plan Chamba Juvenil es un gran plan de integración, de educación, de elevación de la juventud, de construcción de la nueva economía. Fíjense ustedes, han apuntado hacia las líneas de la nueva economía los 15 motores. Y además una visión productiva. No es, ¿cómo es que llaman la crítica que siempre se hace al populismo y que nos lo han hecho a nosotros también? El asistencialismo. No es un plan asistencialista, es un plan, ven, a educarte, a formarte, a trabajar y a producir. Ese es el mensaje, en todos los sentidos. Fíjate, 40.000 jóvenes en el Plan Vacacional Comunitario. Yo no me pude involucrar en el lanzamiento del Plan Vacacional porque era 31 de julio. Y el 31 de julio estábamos amaneciendo con la victoria de la constituyente y todas las tareas constituyentes. Pero yo me quiero involucrar en el programa del próximo domingo. Vamos a hacer un gran programa de todo lo que es el Plan Vacacional, la cultura, el deporte de nuestra juventud, chamba juvenil, para mostrarlo. Hay que visibilizar, mostrar las cosas para que nuestro pueblo tenga información y tenga el carácter real de todo lo que va sucediendo. Bueno, muchas cosas de las que acaba de decir Pedro Infante. Propuestas que yo las quiero ver. Plan chamba indígena. Aprobado el plan chamba indígena. Plan chamba minero. Aprobado. Plan chamba fronterizo. Aprobado. Plan chamba juvenil. A agrícola productiva. En los campos. Re contra probado. Sería el gran plan de planes. Pudiéramos nosotros invitar 200 mil, 300 mil jóvenes. Y darle tierras. Vivienda. Todo lo que necesiten para ir a producir el arroz, el maíz, la carne, la leche. ¿Qué te parece? ¿Ah? 300 mil jóvenes digo y puedo decir un millón. Con todas las condiciones. Vivienda. Salud. Educación. Apoyo a la familia. Y el espíritu juvenil, que es un espíritu de ir para adelante, pues audaz. ¿Ah? Vamos a hacer eso, Pedro. Y le hacemos un llamado. Y arrancamos un día. Lanza. Las brigadas se van para el apure. Las brigadas se van para Cogedes, para Portuguesa, para Varina. Ahí están las tierras. A organizarse, a producir. Ponemos los mejores ingenieros agrícolas, que están algunos desempleados. ¿Verdad? Ponemos los mejores agrónomos. Pedimos apoyo a Cuba y toda la experiencia que tienen las brigadas juveniles. ¿Cómo es que la llaman, Víctor? Brigadas Juveniles de Trabajo. ¿Viste? Como surgen cosas. Bueno, ya tenemos listo el pase al plan Chamba Juvenil. Para que William Contreras, compañero subdirector, director, perdón, Zundé, a nivel nacional, superintendente nacional de defensa de los derechos socioeconómicos. Allá está acompañada de la magna constituyente Robert Zapolé, una guará, de Yurami Quintero, viceministra de la juventud y el deporte, la juventud en el poder, y de Noel Jackson. Adelante, camarada, para que le expliques al país los alcances de este plan Chamba Juvenil en el área de la batalla por los derechos económicos del pueblo. Por favor, adelante. Adelante, presidente. Aquí está el presente y futuro de la revolución bolivariana. Aquí están presentes más de 300 compañeros que se han incorporado desde un primer momento en el plan Chamba Juvenil a atender los derechos de los venezolanos y las venezolanas. Esos compañeros ya están en la calle, ya están atendiendo los problemas de los comunes. Ya están atendiendo los problemas de los ataparados. Ya están atendiendo los problemas de los comunes. Ya tienen dos semanas, 376 compañeros, fundamentalmente en el área metropolitana de Caracas y en varias partes del país. Están estos compañeros, recibieron una inducción, entendieron la importancia de la convocatoria, de la Asamblea Nacional Constituyente, que están aquí celebrando la victoria que usted construyó con el pueblo venezolano. Estos compañeros han dicho presentes para garantizar y defender no solamente los derechos de los venezolanos, sino también para ayudar a quienes están en los procesos productivos, distributivos, a construir un nuevo sistema económico que le garantice la soberanía productiva al país. Presidente, yo quisiera en este momento darle la palabra a uno de estos muchachos que han estado en la calle, entusiasmados por la victoria, construyendo patria. Compañeros. Bueno, señor presidente, somos un grupo de estamos juveniles, aquí estamos todos los niños, estamos llenos de orgullo, de emoción, de gracias a esta participatoria, de la asociación municipal, estamos juveniles, proporcionados, acá es nuestra compañera Robeck y todo el grupo de jóvenes Venezuela lo que quiere es paz. Ese plan que va a seguir más adelante. Somos desarrollo productivo y seguro. Somos Venezuela, Venezuela te lo juro. Venezuela lo que quiere es paz. Venezuela lo que quiere es paz. Venezuela lo que quiere es paz. Regresar a la página, inscribirme con mis carteles de la patria, me esperé un periodo de 15, 20 días y me llamaron, realicé el plan, un periodo de plan de chamba juvenil y con ayuda de William Contreras que fue uno de los pies para abrir el comienzo de esta chamba juvenil y otras instituciones públicas, hemos realizado nuestro sueño de realidad. Aquí podemos ver una gran voz de jóvenes que han hecho de su mérito realidad, su sueño de ser trabajadores de la república y seguir más adelante en este país. Ahora le daré el paso a una de nuestras compañeras, también docera, y el plan chamba juvenil, el grupo. Mucho gusto. Un saludo revolucionario a mi presidente, Nicolás Maduro Moro. Quiero felicitarlo por el agudo trabajo que tuvimos el 30 de julio, el domingo, el día de las elecciones. Quiero decirle que fue contundente y eficaz la propuesta planteada por usted, presidente. Quiero decirle y darle las gracias por el plan chamba juvenil donde hemos incorporado a todas las sedes de los ministerios sin tener ningún tipo de experiencia. Y quiero darle y brindarle un fuerte aplauso al superintendente William Contreras que nos ha aprobado el apoyo y nos ha enseñado poco a poco de las normativas y leyes que tenemos que poner y dar a conocer en todos los establecimientos donde estamos y hemos sido asignados. Y quiero darle un fuerte aplauso a todos los abogados, porque aquí encuentran abogados, administradores, ingenieros, contadores, economistas. ¡Un aplauso para el presidente! ¡Que viva la constituyente! ¡Viva la constituyente! ¡Viva la constituyente! ¡Sí, comandante presidente! Bueno, usted ha escuchado aquí. ¡Adelante, comandante presidente! ¡Adelante, comandante! Bueno, tremenda rumba, hermanos, ustedes ya. Nos costaba escuchar lo que decían. Porque los vemos bailando, así debe ser la juventud y el plan chambo juvenil, debe ser pura alegría, puro empuje, puro trabajo. Así es, me alegra mucho. Son 300 profesionales, jóvenes. La juventud venezolana tiene su acceso a una educación libre, gratuita, pública y de calidad. Como casi ninguna juventud. La de Colombia no tiene, por ejemplo. El presidente Juan Manuel Santos ha sido nefasto contra la educación universitaria colombiana y la educación pública. Ha destruido la educación pública que existía en Colombia. En Colombia, Colombia lo sabe y lo debe saber el mundo. Por eso ellos agreden a Venezuela. Porque aquí el pueblo sí tiene derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Aquí en Colombia no tienen derecho. No tienen derecho. Quieren acabar con el modelo exitoso de la revolución bolivariana, inclusivo, distributivo, justo, cristiano, incluyente, socialista. Pero no han podido ni van a poder. Pero siempre hay que tener conciencia de todo esto. Esa juventud profesional que ahora se incorpora, gracias al Plan Chamo Juvenil, y en este caso específico, William, para la batalla por la estabilidad económica. Vamos a iniciar esta etapa ahora constituyente. Y hay que dar la batalla duro contra los especuladores que fijan los precios a través de Dollar Today, comprando productos en Venezuela, produciendo en Venezuela, los quieren vender al precio del dólar criminal terrorista de Miami. Eso no lo permitiremos. Mano dura, mano de hierro. Vayan con todo. Le he dado instrucciones al ministro Reverol para que detengan a todo aquel que pretenda especular y subirle los precios al pueblo de manera abusiva, criminal, basado en Dollar Today. Por eso tienen que ir. Por ahí me dijeron una cadena, una cadena de estas de automercado. Bueno, mandé ahorita mismo a investigar. Y si es cierto, preso, compadre, y a los tribunales. Y las hundé pa' la calle. Los felicito, ¿vale? Me alegra mucho ver ese espíritu juvenil. Además, William, toda esta, como dice la canción, Sangare Joven, indestructible. Lo que hace es meterle una dinámica. Cuando la juventud aparece, no hay burro con reumatismo, dicen, ¿verdad? Todo el mundo a trabajar, porque la juventud va arrollando el camino. Vayan con honestidad, muchachos. En la vida, lo más grande que uno puede tener es la ética, es la moral, es la honestidad. Con eso uno lo puede todo, a los 20 años, a los 30, a los 50, a los 60. Al final del camino, cuando lleguemos a 100 años o más, y algún día nos tengamos que despedir para ir a los brazos de nuestro Padre Celestial, nos llevamos, lo único que nos llevamos, es nuestra alma limpia, nuestra honestidad, nuestra ética, nuestro honor, es lo único. Con honor, con honestidad, con ética, y con valentía y coraje. Vayan a las calles, vayan a ganar la batalla de la guerra económica, vayan a darle estabilidad económica, y que se cumplan las leyes. Yo quisiera escuchar a la constituyente Robeza Poleo, porque ella ha sido generadora y creadora del Plan Chamba Juvenil. Adelante, Robeza, la constituyente juvenil. Bueno, presidente, una vez más, en nombre de todos estos jóvenes con los que nos hemos encontrado en todo el territorio nacional, muchísimas gracias, presidente. Esta es la juventud que le agradece, como el compañero Cleiber que nos comentaba, que tenía dos años de graduado, y no se le había permitido, no se le había dado la oportunidad de poder ingresar, porque no tenía experiencia. Y así como Cleiber, muchos de nuestros jóvenes que han visto una luz, han visto una salida con el Plan de Chamba Juvenil, presidente. Agradecerle nuevamente que usted se haya sumado al planteamiento que nosotros escuchamos en las calles de Venezuela. Esa voz que despierta con los jóvenes de pedirnos a nosotros, los constituyentistas jóvenes, cuando nos desplegamos en toda la campaña de asumir el Plan de Chamba Juvenil, como el Programa Nacional de Empleo para la Juventud. Y cuente usted, presidente, que vamos a estar ahí, al lado de usted, combatiendo la especulación y al lado de la juventud, garantizándole su primer empleo, garantizándole la productividad a ese joven que quiere emprender y que quiere emprender en su país. A ese joven que dice, yo creo en Venezuela. También así como el primer empleo, vamos a luchar por la vivienda del joven, la salud del joven, la educación del joven. Ese joven que quiere producir en su patria, ese joven al que no le han dañado la conciencia, ese joven que a pesar de las adversidades que nos intentan imponer, cree en su país, cree en Hugo Chávez y cree en usted, presidente. Cree en usted que es un hombre noble y que se la juega con nosotros los jóvenes y por lo tanto nosotros no la jugamos con usted, presidente. Y por lo tanto nos juega con la... Bueno, Robeza, si me escuchan allá, estaba recibiendo aquí el reporte de la constituyente. Tengo que decirle, de la constituyente, no, esto es casi el 60% de escalona, me estás diciendo 350. De, sácame esta cuenta, ese porcentaje, estaba viendo el porcentaje de jóvenes y creo que se acerca al 65% de constituyentes que son menores de 35 años. Esto es una cosa que impresiona, pues. Que sea la juventud que vaya a tener las riendas de la constituyente estos años que va a durar la constituyente. Instalada para abrazar al país, para proteger al país. Es un gran manto de protección sobre nuestra patria y la asamblea constituyente. Y yo tengo gran fe. Muchachos y muchachas, los invito el domingo al programa Los Domingos con Maduro. Vamos a estar en el plan Chamba Juvenil para que el país entero conozca, se incorpore y me apoye en el plan Chamba Juvenil. Los felicito a las calles, a la batalla y a la victoria. Gracias. Hasta la victoria siempre venceremos. Siempre venceremos. Correcto. 65% de jóvenes menores son datos que comienzan a surgir. Un dato. De las mujeres el 30%. Es un dato bajo. Es un dato bajo todavía, muy bajo. Es lo que me dicen las primeras cifras. De los constituyentes. 30% mujeres. Me hubiera gustado que fuera igual, 60% mujeres. ¿No? Porque el liderazgo social verdadero del país está sustentado en la mujer. Y el liderazgo en el hogar, 90% mujeres. Pero todavía a veces hay un tapón. Todavía a veces hay un tapón y es el machismo. Hay una discriminación silenciosa. Yo la enfrento todos los días. Porque todos los días siempre una reunión, puro hombre. Y las mujeres, las lideresas, ¿dónde están? Digo yo. Ahí es donde tenemos que tomar el control, como hacía el comandante Chávez. E impulsar el reconocimiento de la mujer venezolana. Jueves de misiones, grandes misiones. Saludo a todos aquellos que están contactándose. Por Facebook Live, en mi página, por Instagram, por Perry Scott y por Twitter. Pueden ver todo el programa. Ahí yo lo dejo guindado después. Y eso es impresionante, la cantidad de compatriotas que se suman. Y pueden verlo durante cualquier día. Un día usted está medio aburrido en la noche, quiere divertirse y pone los programas de Nicolás Maduro. Y se va a divertir bastante. Además que se va a informar, ¿verdad? Bueno, pasamos del Plan Chambo Juvenil a otro maravilloso plan. Fíjense ustedes, Secretaria General, cómo nacen planes, compañero Víctor Gaute, hermano. Cómo van naciendo los planes a partir del movimiento Somos Venezuela, el carnet de la patria. Nació el Plan Chambo Juvenil. Eso es cayendo y corriendo. Vimos una necesidad y activamos un plan. Y nació el plan del embarazo feliz, parto humanizado. Esto es algo de las cosas que yo más quiero hacer. Y que lo hagamos bien. Y que lo hagamos con amor. Vayamos a buscar a todas las barrigonas. A todas las barrigonas. Donde estén. Donde estén. A darle un abrazo. A darle nuestra mano. Y se incorpore en el Plan de Acompañamiento de Embarazo Feliz, Parto Humanizado. Yo voy a dar un pase. Allá. Para que podamos nosotros percibir. Lo que es la formación de las facilitadoras comunales de parto humanizado. Estamos formando 10.000 facilitadoras. Que vienen del Plan Chambo Juvenil. Las 10.000. Y además, integrados, cada vez más integrados a Barrio Adentro, 100%. Muy importante. Compañeros. Compañeros de la Misión Cubana. Compañeros de la Misión Barrio Adentro, 100%. Compañero Ministro de Salud. Compañero Vicepresidente Elías Agua. Atención. Muy importante. Que Barrio Adentro se incorpore, abrace y asuma este plan especial de embarazo feliz y parto humanizado. Ahora estamos atendiendo lo cualitativo. Sembrando profundo. Formando la facilitadora. Formando 1.500 médicos. En los cursos del embarazo feliz, del parto humanizado. Para que llegue el momento de la acumulación blanca de caut, camarada, Ministra del Poder Popular para la Mujer. Llegue el momento, Blanquita, que vayamos a una expansión para tender nuestros brazos. Y estar al lado de todas las embarazadas de este país. Ese es mi sueño. Bueno, quiero hacer realidad ese sueño que sé que es de todos. Es un sueño compartido. Por eso le voy a dar un pase, Blanca. A la Vice Ministra Asia Villegas Polhac. De los Villegas Polhac. La doctora Asia Villegas. Quien está precisamente con las facilitadoras en el proceso de formación. Y yo quiero a ustedes que le pongan mucha atención a este proceso humano. Humano. Profundamente humano. Profundamente científico. En donde el humanismo histórico que caracteriza a la mujer venezolana se une a los avances científicos para el embarazo feliz, sano y el parto humanizado sin dolor. Adelante, doctora Asia Villegas Polhac. Profundamente científico. Profundamente científico. Presidente, muy buenas tardes. Nuestro saludo amoroso de todas las mujeres de Venezuela quienes lo recibimos con esta hermosa consigna. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A la gente que se va! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y vamos a apoyar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Para tu manita doba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y lo vamos a apoyar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Presidente, desde el salón de clase que hemos convertido este salón Hugo Chávez Fría del Ministerio de la Mujer, hemos desarrollado la actividad en el transcurso de la tarde de hoy, que es la continuidad del proceso de formación de promotoras comunales de parto humanizado. El 11 de julio, en Miraflores, en Cadena Nacional, usted lanzó al país el Plan Nacional de Parto Humanizado y hemos venido de forma continua y progresiva avanzando en las tareas. El día 21 de julio nos fue grato el encuentro con más de 1.200 médicos y médicas integrales comunitarios de la red y central, junto también con la misión médica cubana, quienes tuvimos la sensibilización y actualización en parto humanizado para nuestros médicos y médicas integrales comunitarios. Allí intervinieron la doctora Iris Mota, el doctor Pedro Elías Gutiérrez, nuestra amiga Marixa Torres. Hoy damos continuidad ya con las 4.700 preinscritas, damos ya el inicio por parroquias a nivel de Caracas. Hoy nos reunimos aquí en el Ministerio con las parroquias de San Agustín, de Caricuao, el Valle y Santa Rosalía. Pero en simultáneo, presidente, estamos en Maracay, en el Instituto de Altos Estudios, Arnaldo Gabaldó. Tenemos 200 mujeres de la región de Aragua, también en proceso de formación, de continuación de la formación de promotoras de parto humanizado. También llenamos, plenamos con mucho amor y además con mucha emoción, llenamos la sala plenaria de Parque Central con todas las compatriotas que se prescribieron para la región de Caracas. Alrededor de 1.500 mujeres de todas las 22 parroquias de Caracas. Bueno, pero ahora quisiera darle el pase a Marixa Torres para que se le explique los tres módulos de formación, pero además lo que ha ocurrido hoy en este salón de clases, Salón Hugo Chávez. Gracias, mi saludo, mi querido presidente. Bueno, aquí estamos en vivo y en directo haciendo la tarea como es. Este programa de formación de promotoras comunales de parto humanizado está concebido para hacerse en tres módulos. El primer módulo, que es con el que estamos trabajando hoy, tiene que ver con el tema del empoderamiento de la mujer. Cómo se conoce a sí misma y cómo a partir de allí se empodera, reconoce el poder tan grande que tenemos. Y para ello, nuestras participantes, nuestras futuras promotoras, están haciendo el trabajo con ellas mismas. Así, de manera lúdica, de manera agradable. Luego viene otro módulo, que es el módulo de los contenidos de lo que es realmente el parto humanizado y de lo que es el trabajo en el territorio social, lo que es esa articulación con la SIC, con los médicos integrales comunitarios, con las defensoras, con todo lo que corresponde a las herramientas que la mujer va a utilizar para hacerse sentirse empoderada y segura. Y luego, en el último módulo, vamos a trabajar con esas herramientas prácticas de cómo abordar una comunidad, cómo abordar a la mujer gestante, cómo acompañar, eso que hemos llamado acompañar, eso de lo que tanto usted habla, acompañar. Cómo es el acompañamiento respetuoso, solidario, sororario y en la vida real, en el escenario de los acontecimientos que es el territorio social. Aquí tenemos a una querida vocera de la parroquia San Agustín, que vino hoy porque ya es, se está formando como promotora comunal de parto humanizado. ¿Qué te parece si le explicas al presidente? Buenas tardes, presidente del sector Hornos de Cal, mis compañeras y yo venimos muy contentas a formarnos como promotoras comunales del parto humanizado para estar en lucha y apoyar a todas esas mujeres en su proceso de gestación y durante el parto en nuestros territorios. Presidente, la primera corte será a finales de agosto, son las primeras 2000 y nosotros queremos acompañarnos de un acto con usted para que esas 2000 primeras promotoras comunitarias de parto humanizado tengan el honor de que, como usted lo dijo, esa primera clase fuera con usted, así que esa primera corte recibir su acompañamiento. Bueno, muchas gracias, presidente. Un abrazo amoroso de todas nosotras las mujeres. Seguimos. ¡Aplausos! 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 Bueno, 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 bueno. Desde aquí le damos un aplauso amorosa a esas mujeres, ¿vale? ¡Qué belleza! Yo quiero participar en los cursos, pero además quiero participar también atendiendo a algunas embarazadas para transmitirles mi experiencia histórica. Para que ustedes vean lo bello que es el proceso del embarazo, de la gestación feliz, acompañada, en paz, con tranquilidad, con amor, sana, con ejercicio, compenetrado con su bebé. Son una de las cosas más bellas que hay. Tenemos que lograrlo, Blanca. Llegar, llegar. Tiene que ser el momento que tengamos ya la infraestructura de las misiones y las grandes misiones. En el movimiento Somos Venezuela. Estemos llegando a todas las embarazadas del país. Todas, a todas. Y después los bebés, irlos llevando, acompañando, con amor, con mucho cariño. Esa es la tarea de una revolución socialista. El socialismo que llegue a la barriga, que llegue con amor, con solidaridad, con acompañamiento. Blanquita, Cabo, vamos a hacer un balance. ¿Qué te parece? Bueno, en primer lugar, gracias, Presidente. Todo el movimiento de mujeres a nivel nacional agradece profundamente este compromiso que usted ha asumido con la defensa de la maternidad. Y la maternidad es lo que nos permite un vínculo amoroso. Iniciar la vida en afecto. Iniciar la primera comunicación del ser humano es justamente allí, en el momento del nacimiento. Estamos allí construyendo desde el embarazo, desde la gestación, hasta el momento del parto y de la lactancia materna. Que es ese vínculo extraordinario, afectivo que hacemos como seres humanos. Y que es vital para el desarrollo pleno de un ser humano, de ese hombre nuevo, de esa mujer nueva que queremos en una sociedad solidaria, amorosa, socialista. Así que ha sido todo un éxito, Presidente. Vía el 0800 mujeres, hemos recibido 4.700 ya registros. Las llamadas continúan, pero que ya tenemos registradas. Igual hay 2.000 mujeres que se aportan a través del plan Chamba Juvenil. Y tenemos embarazadas gestantes, 9.700 que vienen de Somos, que son las de los sectores más vulnerables y las primeras en ser abordadas. 1.500 médicos ya están en ese proceso de formación, médicos integrales y médicas integrales comunitarias. Con entusiasmo, con amor, vinculados todos a las ASIC, a nuestro barrio adentro 100%. Esta vinculación del gobierno, de todo el sistema de salud, con el movimiento de mujeres, con la Unión Nacional de Mujeres, es un vínculo extraordinario para garantizar que esos 500.000 embarazos que se producen anualmente en nuestro país sean atendidos desde el momento inicial. La captación es llegar a todas las mujeres en edad de gestación para garantizar que se preparen de manera sana, completa, psicológica, emocionalmente y a nivel de salud, para que ese parto sea sano, bienvenido y feliz. Entonces, es un momento extraordinario. Hemos conversado además con compañeras a nivel de Latinoamérica que aplauden la experiencia y que quieren venir a compartir la experiencia con nosotros. compañeras colombianas, ecuatorianas, ha sido, creo que el resultado va a ser ejemplar para América Latina y el mundo. Así debe ser. Ejemplos buenos, ejemplos de vida, ejemplos de humanidad, ejemplos de cristianismo verdadero, de dar al que necesita, de amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Ejemplos de belleza humana, esta es la belleza humana, así de sencillo. Yo me siento muy contento de que el carnet de la patria haya dado como resultado el nacimiento del plan Embarazo Feliz Parto Humanizado y espero participar muy pronto cuando terminen el curso de las primeras promotoras para ser padrinos de la primera promoción de promotoras comunales de parto humanizado. Felicidades, compañera, Asia Villegas Polhat, felicidades, Blanquita, felicidades, movimiento de mujeres, una mujer, una mujer. Felicidades y hombres también, ahí están varios hombres. Así debe ser, la barriga feliz y el parto humanizado debe ser de hombres y mujeres. Hombres y mujeres compartamos nuestra barriga y hagamos feliz el embarazo y el parto humanizado. Excelente, excelente, lo felicito. Bueno, jueves de misiones y grandes misiones socialistas, jueves del carnet de la patria, jueves de alegría, de motivación, de justicia social. Bueno, nos vamos de aquí de Caracas hasta Yaracuy. Yaracuy, uy, uy, Yaracuy, ay Dios mío, el pueblo de Yaracuy salió, cruzó ríos, montaña, caminó distancia para el domingo 30 de julio marcar la pauta que siempre marca la tierra de la gran María León, Sala Reina. Saludos al pueblo de la reina de Andresote, pueblo de héroes, pueblo de espiritualidad, pueblo del sorte. Bueno, allá está Manuel Quevedo, porque vamos a una jornada de entrega de viviendas hermosas en el urbanismo Santa Eduvigis, Santa Eduvigis. Estamos llegando a 47.616 viviendas. Ah, Naguará. Vamos rumbo a las 50.000 viviendas solo en Yaracuy. Son viviendas de 70 metros cuadrados, tres habitaciones, dos salas de baño, recibo, comedor, cocina, área de lavadero. ¡Qué belleza! Y con el carnet de la patria en la mano, el pueblo le llegará su vivienda a uno por uno hasta el último. Hombre, mujer y familia. Voy a darle el pase al ministro y vicepresidente del socialismo territorial, Manuel Quevedo, y también allá está nuestro querido gobernador, Julio León Heredia. Con Julio León Heredia le transmito mis felicitaciones por el récord de votación del Estado de Yaracuy. ¡Adelante! Muy buenas tardes a toda Venezuela. Jueves de la gran misión Vivienda Venezuela. Yaracuy ha activado el pueblo. La maquinaria 4x4 se vino a celebrar con nosotros, con usted, presidente, esta gran victoria popular de la Asamblea Nacional Constituyente, la gran misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo Barrio Tricolor, blindada, un hecho, un hecho cierto gracias al pueblo. Nos encontramos acá en el Estado de Yaracuy con nuestro gobernador patriota, Julio León Heredia, nuestro pueblo. Esta maquinaria hermosa salió a celebrar en el municipio Sucre, con su alcalde, Luis Duque, esta gran victoria. Vamos a entregar hoy 100 viviendas en el Estado, solamente en este desarrollo hermoso, 23 viviendas. Desarrollo habitacional Santa Eduviedo, en toda Venezuela, 8 estados del país. Están entregando 1.069 viviendas. Solo una semana atrás, estamos entregando la vivienda a 1.700.000 de sus manos. Hoy estamos llegando a 1.701.174 viviendas. Indetenible la gran misión Vivienda Venezuela avanzando con el pueblo. Yo quisiera que el gobernador, que el Estado de Yaracuy es una de las vanguardias importantes, no solo en esta gran victoria que hemos tenido, gobernador, la Asamblea Nacional Constituyente y al pueblo habló, quiere paz con Guarimba. Y sin Guarimba, la gran misión Vivienda Venezuela, allí a su rumbo de vencedores, rumbo a las 2 millones de viviendas, gobernador, para lo que nos comente esta maquinaria hermosa del 4x4 y los logros de la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, sí, camarada ministro. Bueno, presidente, comandante, presidente, aquí usted ve la alegría, el entusiasmo y sobre todo la moral del pueblo de Yaracuy, que es expresión de lo que está sucediendo en este momento en toda Venezuela. Un pueblo heroico, un pueblo victorioso, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, el pueblo que tomó su convocatoria entendiendo que usted es el presidente de la paz, el presidente del diálogo. Y ahí está la respuesta, pues. Ese pueblo acá en Yaracuy, bueno, tuvo una extraordinaria participación el pasado domingo 30 de julio. 46.69%, 198.000 votos salieron a decirle sí a la paz, a decirle, presidente, sí a la patria. Y hoy, bueno, aquí no se nos acompañó este pueblo para celebrar la gran misión Vivienda, que es uno de los logros que la constituyente va a darnos, como es a todas las misiones, y entre ellas a esta misión tan importante, darle el rango constitucional. Y el día de hoy, presidente, acá en el estado de Yaracuy, gracias a que usted, hijo de Chávez, ha profundizado la gran misión Vivienda Venezuela, y la camarada, ministro, hoy estamos llegando acá en el estado de Yaracuy a la vivienda 47.616. Así que, gracias, presidente, de parte de todo nuestro pueblo. Gracias, señor gobernador. Y acá, en nombre de nuestro comandante Chávez, de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, nuestra patria soberana, a la familia de Mayra López, una familia hermosa con sus tres hijos, en nombre de nuestro comandante Ternugo Chávez, te voy a hacer entrega de la llave de tu vivienda digna. Que Dios te bendiga y te permita disfrutar tu vivienda hermosa, porque nosotros tenemos una patria soberana. Nosotros nos gobernamos. ¿Venezuela lo gobiernan? Los venezolanos. Un presidente obrero que permite que hoy yo te esté entregando la llave de tu vivienda. Bueno, Mayra, danos la bienvenida. ¿Y cómo te sientes hoy? Bienvenidos, bienvenidos a mi casa. Estoy feliz, contenta por la casa que tengo, una casa digna, gracias a la revolución, al gobierno nacional, que Dios mío, le doy las gracias, porque yo no había tenido una casa, y ahora mis hijos y yo vamos a tener una casa digna, espaciosa. Anteriormente vivíamos en un cuarto, estábamos en hacinamiento, y gracias a la gran misión Vivienda Venezuela, ya somos felices porque tenemos nuestra propia casa, y somos felices. Cuéntanos cómo tú vivías, dónde vivías antes, cómo es esa transformación que está viviendo tú hoy. Bueno, la transformación que tenemos, es una transformación buena, porque gracias a la revolución, es que tenemos estos logros, gracias al presidente, que ha ayudado, porque anteriormente, las personas no podían contar, para tener una vivienda, porque teníamos que tener mucho dinero. Hoy yo tengo la vivienda, sin dar ni un bolívar. Gracias, presidente, esto se debe, gracias a la revolución, y a nuestro legado, que dejó nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Fría. Bueno, gracias, muchas gracias Mayra, y en nombre de nuestro comandante, comandante, presidente, Nicolás Maduro Moro, yo te estoy haciendo entrega acá, de tu certificado, pero además de la propiedad, esta vivienda es tuya, de tu familia, gracias a la revolución bolivariana, por eso necesitamos, que la gran misión, vivienda Venezuela, y barrio nuevo, retricolor, queden allí blindadas, yo te voy a entregar acá, tu documento de propiedad, que pertenece a tus hijos, que es la protección, la garantía, la constitución de la República Bolivariana, de Venezuela, es la mejor constitución del mundo, que nos la dejó nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, la vivienda como un derecho humano, y familia, llevamos más de un millón setecientas mil, pero nos quedan todavía un millón trescientas, y este año estamos rumbo a los dos millones, a esas familias, que están en este momento, viéndote, qué mensaje tú le envías de esperanza, Mayra. Bueno, que tengan fe, es la misma fe, que yo tuve, para obtener mi casa, que en la revolución sí da, y que bueno, tenemos que seguir adelantando, apoyando a la revolución, porque con los clases, los consejos comunales, tenemos revolución, y también quiero mandarle un mensaje al pueblo venezolano, dándole las gracias, por el comportamiento que tuvimos el domingo, por la constituyente, porque ahí van a quedar plasmadas, las leyes, y nadie, nunca nos va a poder quitar lo que es de nosotros, así como es la gran misión vivienda Venezuela, y las otras misiones, que el presidente nos ha dejado. Así es Mayra, la alegría, mi comandante en jefe, es una alegría que respiramos en Yaracuy, el pueblo celebrando, el triunfo de la asamblea nacional constituyente, llevan cuatro días en paz, le han dicho no a las guarimbas, la gran misión vivienda Venezuela, ha ido avanzando, ha sido un ejemplo, de trabajo productivo, constructivo, defendiendo la constitución, de la república bolivariana de Venezuela, nosotros defendemos, la independencia, en esta constitución, va la independencia, de nuestra patria, nosotros no queremos, ninguna instrucción, del gobierno de los Estados Unidos, nosotros defendemos la soberanía, y por eso que la soberanía, reside en el poder originario, y defendemos a la asamblea nacional, constituyente, que se estará, instalando, y sus actos, de manera soberana, para su estricto cumplimiento, para todos los poderes de nuestra patria, mi comandante jefe, con este balance, un millón setecientos un mil, ciento setenta y cuatro viviendas, al día de hoy, y ochocientos ochenta y siete mil, setecientos tres títulos de propiedad, de tierras urbanas, y periurbanas, gracias a las leyes, que nos dejó nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, damos por iniciada, esta ronda, que está en ocho estados del país, la gran misión vivienda Venezuela, indetenible, todos los jueves, vamos a seguir, gracias a su apoyo, gracias a su liderazgo, la gran misión vivienda Venezuela, y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en la asamblea nacional constituyente, mi comandante jefe, adelante. Bueno, desde aquí le damos un aplauso, a Mayra, a sus tres hermosos hijos, Mayra está allí, con sus tres hermosos hijos, a nuestro gobernador, Julio León Heredia, Julio León, coméntame los resultados, porcentaje, participación, de la Venezuela heroica, comparte Julio León, todo lo que es la experiencia, de esa Venezuela heroica, desde Yaracuy, cómo lo vivieron, eso es importante, mira, tenemos que valorar, compañero, esa Venezuela heroica, que salió a enfrentar la bala, la barricada, la guerra psicológica, ustedes saben que una guerra psicológica, intensa, con tantos muertos, durante 110 días, y que el pueblo, al final dijo, a mí no me detiene nadie, no, eso es algo muy grande, vamos a ver, este comentario, de Julio León Heredia, adelante hermano. Bueno, mi comandante presidente, definitivamente, recibimos una lección más, de lo que es la dignidad, el heroísmo, del pueblo de Venezuela, de los hijos de Bolívar, de las hijas de Bolívar, de los hijos e hijas, del comandante Hugo Chávez, nosotros nos trazamos, acá en Yaracuy, una meta, pensamos llegar, a un 40% del registro electoral, y el pueblo de Yaracuy, bueno, nos dio una demostración, de compromiso, que alcanzamos, la cifra más grande, en la historia del estado de Yaracuy, de una votación, más de 198 mil votos, mi comandante presidente, fue Chávez, hecho pueblo, que hasta las 10, 11 de la noche, todavía estaba, en los centros de votación, bueno, diciendo, queremos paz, queremos la patria, libre, independiente, y sobre todo, un mensaje a usted, presidente, diciéndole, que el pueblo de Yaracuy, está a rodilla, en tierra, para todos los escenarios, que salgan, porque, el capital más grande, que tiene usted, y que tiene el pueblo de Venezuela, nadie lo puede congelar, nadie lo puede quitar, que es la dignidad, la valentía, y sobre todo, su lealtad, a la revolución bolivariana, y a esta patria grande, adelante, mi comandante presidente, bueno, así es, récord mundial de votación, y ahora, a prepararnos, de la misma forma, que los preparamos siempre, para ganar, las elecciones, de gobernadores, y gobernadoras, que ha convocado, el Consejo Nacional Electoral, yo saludo, que es la oposición, acción democrática, tengo entendido, el partido avanzada, progresista, de Henry Falcón, algunos dirigentes, de primera justicia, así he visto, el partido, de Manuel Rosales, un nuevo tiempo, han anunciado, que van a inscribir, sus candidatos, y candidatos, ojalá, tomen otra vez, el camino, de la política, de las elecciones, del voto, y abandonen, la locura, del extremismo, de la violencia, de la bala, ojalá, yo saludo, que se inscriban, y vayan al CNE, a este CNE, porque ellos dijeron, que iban a elegir, un CNE, paralelo, una locura, hay un Consejo Nacional Electoral, y su Presidenta, es Tibisay Lucena, la doctora Tibisay Lucena, y ya yo me imagino, ya me imagino, miren así, un poquito de telepatía, yo me imagino, el día de las elecciones, 11 de la noche, gobernadoras, y gobernadores, Tibisay Lucena aparece, y dice el boletín, de la voluntad popular, y las fuerzas patrióticas, humanistas, cristianas, revolucionarias, bolivarianas, y chavistas, vamos a ganar, las 23 gobernaciones, anótenlo desde ya, hay fuerza, hay poder, hay ganas, hay ganas, y estamos preparados, de manera unitaria, todas las fuerzas sociales, todas las fuerzas políticas, todo ese pueblo heroico, vamos a completar esta tarea, ganando todas las gobernaciones, ya, preparando, el 4x4, que fue, un gran éxito, desde ya, hay que preparar, el 4x4, ¿para qué? para que se mantenga, toda la inversión, y la obra social, para consolidar la paz, ustedes se imaginan, que la oposición, que se va a inscribir, ante el CNE, en las elecciones, como debe ser, lo felicito, a mi amigo Ramos Aluc, lo felicito, ustedes se imaginan, que ellos conquistaran, algún estado, llegarían a quemarlo, a guarimbiar, no, hay que liberar, los estados, que están en manos, de los guarimberos, Lara, Miranda, y Amazonas, liberarlo, de violentos, guarimberos, corruptos, y consolidar, todos los estados, en manos, del pueblo, porque aquí, manda el pueblo, como dice nuestro ministro, Manuel Quevedo, estoy feliz por eso, que siga, avanzando el país, en este tiempo, constituyente, en el espíritu, constituyente de paz, espíritu constituyente de paz, y bueno, la inscripción es ahora, el lunes, nosotros vamos a inscribir, candidatos y candidatas unitarios, en todos los estados del país, vamos con todo, compadre, esperamos, que la oposición, no se eche para atrás, porque es capaz, Blanca, María Rosa, que los llamen, por teléfono, a Ernesto Villegas, que sabes tú, de la oposición, se inscribe o no se inscribe, ayer, Vladimir Villegas, tuvo el tubazo, como le gusta, a Vladimir Villegas, tener un tubazo, a cualquier periodista, ayer lanzó un tubazo, compadre, que ni se imagina él, que piensas tú, Ernesto Villegas, la oposición, se inscribe, o recibe una llamada, de la embajada gringa, y se retira, de las elecciones, Ernesto Villegas, pronosticador oficial, de la revolución bolivariana, adelante, no tan bueno, como nuestros hermanos, del iname de presidente, no sabemos si se atraviesa una vaguada, o una tormenta, no tropical, sino norteña, y camino al CNE, a la inscripción de candidaturas, reciban una llamada de la embajada, y se echen para atrás. Pero aunque sea pequeñito, el porcentaje de probabilidad, de que cumplan con lo que han anunciado, es algo por lo cual, debemos felicitar, la rectificación que supone, el que se reconozca inmediatamente, que el Consejo Nacional Electoral, está en condiciones en Venezuela, de organizar unas elecciones, a gobernadores, donde la oposición, tiene perspectivas, de participación, y de, teóricamente, obtener unas gobernaciones, que sean reconocidas, como históricamente ha sucedido en Venezuela, donde hemos tenido resultados, que han sido favorables a unos, y a otros, y han sido reconocidos siempre, en el caso de la oposición, cuando ellos ganan. A diferencia del caso nuestro, que hemos reconocido siempre, cuando hemos perdido, en mi caso personal, llevo dos intentos, electorales, fallidos, ese Consejo Nacional Electoral, a la tercera de la vencida, ha dicho resultados, que han sido, reconocidos automáticamente, y así es la regla democrática. Bueno, habrá que tomar la conducta de la oposición, entonces, cuando ellos ganen, nosotros impugnamos, y que se cuente hasta el último voto, y que no asuma el cargo, hasta que se cuente el último voto, para ver qué les parece. Lo que sí es cierto, como dice Ernesto Villegas, por la pronosticadora oficial, es que ojalá, Inchalá, tengan la valentía, y el coraje de mantener, la posición de que se inscriben, y no reciban una llamada, del encargado de negocio, de los Estados Unidos, en Venezuela, que es el que gobierna, a la oposición, y decirle, se retiran de las elecciones. Se han visto casos, se han visto casos. Por ahora, excelente. Vengan acá, es el Consejo Nacional Electoral, las mismas máquinas, modernas, el mismo sistema, auditado antes, durante y después, de todas las elecciones. Y la misma presidenta, Tibisay Lucena, y los mismos rectores. Ernesto. Presidente, bueno, lo cierto es que el día de ayer, en esa entrevista que hizo mi hermano Vladimir, con la intervención de Ramos Ayub, quedó despejada cualquier duda. Se encargó Ramos Ayub, con sus propias palabras, de matar cualquier atisbo de duda, que pudiera haber respecto, del sistema electoral venezolano. Porque sería muy incongruente, que una fuerza política, anunciara la participación, en un proceso electoral, con un órgano electoral, en el cual desconfía. Obviamente, es de suyo, es, digamos, tácito, que ellos están reconociendo, que el sistema electoral venezolano, es idóneo, para organizar esas elecciones. Porque no están planteando, que se hagan, con un órgano distinto, ni con máquinas distintas, ni en un lugar distinto, ni en un planeta distinto, a este, ni en un país distinto a este, con las instituciones, que están establecidas, en este país, la República Bolivariana Venezuela. Ha hablado, el pronosticador oficial, de la revolución bolivariana, don Ernesto, gracias. Mira, estaba Asia, otra vez, llegas por los AC, en el parto humanizado. Esta era la noticia humanizada. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Ahora hablamos, los temas que están pendientes, de la Venezuela heroica, Venezuela heroica. Y vamos a darle un pase, mira, a un joven, a un, deportista destacado, de Venezuela. Es el viceministro, por la paz y la vida, secretario general, del movimiento, por la paz y la vida. Gloria, del baloncesto nacional. Y que se ha dedicado, toda la vida, a estar con la juventud, con los muchachos. A llevarle buen ejemplo, a llevarle el deporte, a llevarle el amor. Ahorita está en Pinto Salinas, vamos a darle un pase, a Mimú Vargas, para inaugurar, una gran base, de misiones, por la paz, de Pinto Salinas, que lleva el nombre, de este mártir, de la democracia, y la revolución, venezolana. Adelante, Mimú Vargas. Bueno, buenas tardes, presidente. Un saludo, por la paz y la vida, Dios me lo bendiga a usted. Estamos muy contentos, por la victoria, del día domingo, pero esa victoria, no ha dejado, que el movimiento, por la paz y la vida, siga innovando, siga creando, presidente, no nos hemos dormido, la derecha, va a seguir acechando, la elección bolivariana, y estamos listos, para acompañarlo. Bueno, presidente, esta gran base de misiones, ubicada en Pinto Salinas, corredor Boyacá, por supuesto, una gran base de misiones, inaugurada número 11, presidente, en todo el territorio nacional, tenemos 10 listas, para inaugurar, y queremos decirle, que desde acá, estas son unas gran base de misiones, de última generación, no hace falta ya que expliquemos, que es lo que hay aquí adentro, en estos espacios, tan dignos, y tan hermosos, son espacios, hechos en revolución, que la derecha, también trató, trató presidente, de quemar, en el estado de Monagas, gracias a Dios, ahí está la gran base nuestra, nos encontramos ahorita, trataron de quemar, una gran base en Pinto Salinas, pero bueno, el pueblo, el poder popular, y nosotros, bueno presidente, contentos por el arranque, pues, por supuesto, del plan vacacional, por supuesto, nosotros nos llena de alegría, y estamos desplegados, el movimiento por la paz, presidente, no solamente está ahorita desplegado, a nivel nacional, sino que también, estamos involucrados, somos Venezuela, por supuesto, en el primer anillo, tenemos 1200 brigadistas desplegados, bueno presidente, están las imágenes, de estos grandes, escenarios deportivos, nos estamos masificando, más de 20 disciplinas deportivas, comunitarios, también el boxeo, que es uno de los deportes, más practicados en Venezuela, que nos dio, por supuesto, el triunfo, en Río, y nosotros, presidente, seguimos, bueno, consolidando, lo que es el movimiento por la paz, nosotros tenemos cosas importantes que decirles, que están 10 bases listas para inaugurar, y las otras 29, están, creo que en lista, hasta el mes de noviembre, bueno, los números que tenemos, que tenemos casi las bases 95% de su culminación, también queremos indicarles acá, bueno, que miren, nosotros, estamos consoleando la mini muchachada, estamos atendiendo, a través de los núcleos de paz, que son casi 300 núcleos a nivel nacional, casi 5000 jóvenes, desplegados, y nosotros, bueno, queremos seguir consolidando, lo que es el movimiento por la paz, y la decisión, y todo, lo acabo de decir ahorita, las designaciones, que usted me ha dado, nos ha llevado a consolidar realmente, el movimiento por la paz, y la vida, ahora somos un solo músculo, desplegado a nivel nacional, en los sectores ágil, en los sectores proizados, en los corredores, en el Nuevo Barrio Tricolor, en las 644 parroquias proizadas, en los 79 municipios, por supuesto, en los centros penitenciarios, en todos los espacios, nosotros estamos haciendo vía, Presidente, yo quiero también informarle, de que, queríamos pedirle, a usted, mire, hay tantos escenarios que tenemos, pero queremos pedirle a usted, al presidente de acá, por supuesto, está nuestro ministro hermano, Pedro Infanta, con el hermano, saludos, queríamos pedirle al presidente, si podía otorgarlo, a través de la chamba juvenil, 5000 chambas más, para el movimiento por la paz, nos hace falta, porque hay muchos jóvenes, como usted se ve, ya se han movilizado, jóvenes que quieren cambiar, jóvenes que aceptaron, acompañarle a usted, en el proceso de paz, son 5000, ya les quiero pedir, y quiero pedirle también, 5000 entrenadores comunitarios, para que hagan vida, no solamente los núcleos, sino que también hagan vida, en este espacio tan importante, son 5000, que estarían acompañando, en las grandes bases de misiones, en los núcleos, en el tema penitenciario, en todos los temas, que estamos llegando, a nivel deportivo, y a nivel nacional, yo quiero al presidente, también quiero decirle, que los deportistas, esperamos que se sumen, ya les mando un comunicado, a todos los deportistas, que andan por el mundo, de que vengan con nosotros, que nos acompañen, que aporten al país, dignamente, ahí está Jonathan Vega, le dije, Jonathan, vente para Venezuela, tú sabes que el proceso revolucionario, te apoyó, cuando fuiste a los Juegos Olímpicos, eso no lo dijiste, y también tienes que decir, que naciste, en el estado de Monaga, y ahí si te vives en PDVSA, jugaste el gol en PDVSA, o sea que el estado, te abrió la puerta, para que sea un atleta, de alta competencia, así que presidente, yo también me encuentro aquí, por supuesto con Harold Ramos, que es el presidente de Inderes, Jesús Díaz, que es el cargado, del movimiento por la paz de Caracas, por supuesto, Orlando Miraba, que es el cargado de la base, y Moisés Márquez, de la misma y muchachada, entonces venimos consolidando, cada día más el movimiento, por la paz y la vida, nosotros no hemos alcanzado, presidente, en llevar, lo que es el movimiento por la paz de la vida, que ha sido un movimiento, que usted conoce, que bueno, no ha sido fácil, pero creo que estamos consolidando la cosa, ahora nosotros, cada día los planes y proyectos, no todos vienen creciendo, usted nos aprobó casi, 6 mil millones, para el plan del movimiento por la paz, y la vida presente, ya los recursos los tenemos, y más rápido que tarde, ahorita ya, vamos a empezar con, a desplegarnos a nivel nacional, con esos planes, que son, la liga nocturna, el deporte de noche, el deporte comunitario, el deporte penitenciario, el deporte de los callejones, el deporte en las cuadras, y también, por supuesto, un tema de importancia, que es la caimanera comunal, que bueno, que tenemos que realizarla, por supuesto, porque eso no da, la identidad propia, en los sectores populares, yo quería, comunicarle a Moisés, presidente, que quiere mandarle saludos, por supuesto, como encargada, la mini muchachada, presidente, ya el proyecto lo tenemos listo, un proyecto hermoso, para dignificar, presidente, acuérdense que, todo lo que hizo la derecha, lamentándolo mucho, tenemos a nosotros, que darle la respuesta, como usted lo ha hecho, presidente, nosotros, ya estamos, preparados y listos, para embolsar a la mini muchachada, a nivel nacional, y tenemos, cuatro sitios ya, donde podemos, usarlo como centro, de atención, para nuestros niños, que en la derecha, lo ha dejado por ahí, presidente, en las calles, en las avenidas, sin atención, aquí está el gobierno revolucionario, le he grisado por usted, presidente, así que le paso a Moisés, adelante, Moisés. Bueno, presidente, emocionados, por la grandiosa, victoria del domingo, grandiosísima, esa victoria, presidente, y aquí estamos, con el plan, va a vacacionar, comunitario, haciendo patria, porque la paz, triunfó en Venezuela, en Venezuela, triunfó la paz, y estamos, con las mini muchachadas, por la paz, y la vida, que cuando uno, ve a estos niños, a estas niñas, uno siente a Chávez, en el corazón, uno ve a Chávez, en la sonrisa de estos niños, y estamos, haciendo paz, no estamos, haciendo violencia, estamos, haciendo paz, presidente, y ya, en 15 días, comenzamos, las plazas de paz, y las mini muchachadas, por la paz, y la vida, para enseñarles, a los niños, los valores, ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! Bueno, presidente, bueno, mire, todo lo que usted está viendo, es lo que estamos haciendo, a nivel nacional, la mini muchachada, nace, por un, bueno, la derecha, usted sabe el caso, que le conté, el niño que conseguí, en el paraíso, presidente, el niño que conseguí, en el estado, un estado bastante, lamentable, y bueno, creo que con eso, presidente, despedimos, adelante usted, presidente, adelante. Bueno, aquí nos sentimos, muy emocionados, muy contentos, y a la mini muchachada, le envío un abrazo, de amor, de alegría, y nuestro aplauso, desde aquí, del Palacio de Miraflores, a Moisés, y a todos sus amiguitos, y amiguitas, la mini muchachada, que buena idea, Mimú, que buena idea, la mini muchachada, y festivales de música, de juegos, de papagayo, de trompo, de metra, cuando yo estaba, en esta edad, de siete, ocho, diez años, bueno, nuestra infancia, siempre venía la temporada, yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, venía la temporada de trompo, la temporada de metras, y uno cargaba su bolsa, o su perol de metra, un perol de leche en polvo, de esta, llena de metra, o venía la temporada de papagayo, después venía la temporada de béisbol, de fútbol, futbolito, de voleibol, de chapita, de todo, nosotros nos la pasábamos, era jugando, con la mini muchachada, podemos rescatar, todas las temporadas, y todas las tradiciones, de juegos, de gurrufíos, de tantas cosas, y eso es una alegría, mira, tú tomas una plaza, Mimú, Moisés, y allí te pones a enseñar, a ser papagayo, estoy seguro, que muchos niños, no han aprendido a ser papagayo, o no saben hacer un gurrufío, que es tan sencillo, o no saben hacer un teléfono, con vasitos de cartón o de plástico, y pabilo, o no saben la perinola, o no juegan metra, ya no se juega metra como antes, y eso, crea la sociabilidad, uno aprende a competir, a ganar, a perder, a jugar, a bromear, ¿verdad? y bueno, aprende a lo que es la vida, y más se divierte, pues, uno cuando niño, uno tiene que divertirse, para que se expanda, todo el sentimiento, el conocimiento, feliz, fíjense lo que van haciendo, ahora nace la mini muchachada, para que nuestros niños y niñas, tengan, el rescate de todos los juegos, de todas las tradiciones, y además la música, el deporte, ahí vamos descubriendo, quienes tienen, actitud para el atletismo, quien corre duro, quien salta alto, quien batea mejor, quien mete la cesta plácata, con más facilidad, etcétera, vamos descubriendo, quien sabe actuar, yo sé que Moisés, es del movimiento, de teatro César Regifo, por eso tiene esa facilidad expresiva, porque desde chiquitico, está haciendo obras de teatro, ¿verdad? Bueno, un mundo completo, por hacer, tiene Venezuela, y ahora con la constituyente, lo vamos a hacer con más claridad, con más precisión, con más amor, así, así es el futuro de Venezuela, se le han abierto las compuertas, al futuro, de estos niños y niñas, y por estos niños, por estas niñas, es que nosotros damos la vida, todos los días, de todos los meses, de todos los años, y así le digo, queridos compatriotas, hemos tenido una buena jornada, de jueves, de misiones, grandes misiones, vivienda, parto humanizado, chamba juvenil, canchas de paz, no me quiten, que me gusta ver a estos niños ahí, ¿no? para inspirarme, y sentir, que vale la pena, todos los días, que le dedicamos, con amor, al pueblo de Venezuela, a los niños y a las niñas, fíjense como impactado, la victoria constituyente, que los niños, sienten la alegría, de la victoria, de la paz, esa es nuestra victoria, hombres y mujeres, de la patria, que vivan las misiones, grandes misiones, que vivan los niños, y las niñas, de la patria, y que viva, el triunfo constituyente, del 30 de julio, hasta la victoria, siempre, que viva, la bandera nacional, nos vemos pronto, gracias Venezuela, que viva la patria, que viva la alegría, gracias. Libertadores, bandera, de mi patria, 3 de agosto, día de la bandera nacional, con un día, en el año 2006, es decretado, por el comandante, Hugo Chávez, para revivir, en los venezolanos, el sentimiento patrio, reivindicando, a quienes, tal día como hoy, hace 211 años, tocaron tierras venezolanas, para hacer historia. A partir de hoy, celébrese, el 3 de agosto, como día de la bandera, en justicia, para Miranda, y para los mártires, que aquí llegaron, hace 200 años, y en este mismo lugar, izaron el pabellón tricolor, esa bandera, de Miranda, y de todos nosotros, y con esta bandera, ondeando, con sus 8 estrellas, al viento. Llegó la era bicentenaria, compatriotas, de la gran patria, suramericana, y caribeña. La lucha, por la emancipación, generó entre los libertadores, la necesidad, de crear, desde el principio, un símbolo, que expresara, el empeño, y la voluntad, por crear, una patria independiente, lejos del dominio imperial, y que al mismo tiempo, fuese para las futuras generaciones, signo, de su identidad. Esa bandera, que nos trajo Miranda, el amarillo, el azul, y el rojo, el estandarte, de los ejércitos libertadores, a lo más alto, que cualquier ser humano, lo puede llevar, a las más altas victorias, que conquistó, esa bandera, en Boyacá, Carabobo, Bomboná, Pichincha, Junín, y Ayacucho, y ahí está esa bandera, invicta de Miranda, de Bolívar, de los ejércitos libertadores, bandera, nuestra americana. Bandera, de libertadores, bandera, de mi patria.